Apuesto que cuando vayan ahí al sitio, en la cámara no va a ninguna de las cámaras de las garras de nosotras. Nosotras que nos buscamos en nuestro cuarto y vivimos cerca de ahí. ¿Ustedes son prostitutas? Claro. ¿Y a qué hora le apreciaron? Anoche. ¿Por dónde? Por la calle, me agarraron. ¿En qué sector? En notificación, pero en el frente, en Chiquilita. Muchas gracias, mi amor. ¿El nombre tuyo cuál es? ¿Eh? No me cuesta dejarme hablar con él. ¿Tu nombre cuál es? Milagro Amador Peguero. Hicieron un robo en una droga de cuarta. Entonces, yo estaba cerca de este sitio cuando llegaron. Y me agarran presa y me quieren imponer a eso. Yo te impreña, mire, me dien pila de golpe anoche. Me pusen una funda negra para ahí atrás, cuando nos llevan ahora. Me pusen una funda anoche. Y me jalan los moños durísimos. ¿Por qué eso no lo dicen?